Hola papás, ¿cómo están? Les vamos a explicar dos variantes para hacer los túneles que precisamos para hacer las actividades de esta semana. Uno es para utilizarlo para pasar en forma parados. Esto le puede servir para alguno de los chicos que quizás no le gusta ir en cuatro patas o agachado. Y la otra opción que tenemos es con cuatro sillas, armar un túnel, atando en los bordes, las asando. Les mostramos en modo de ejemplo, hemos elegido nosotros para el estímulo táctil un chaleco de lana, para que ellos puedan explorar y sentir esa textura. Otro elemento que elegimos son meter bolsas dentro de una bolsa más grande, donde uno va a meter las manos y va a explorar las diferentes texturas. Va a jugar con el ruido que hacen las bolsas. Bien, el estímulo olfativo. Elegimos entre las opciones que nos dio E.B. un perfume y luego orégano, algo muy diferente. Se trata de estimular a través del olfato diferentes reacciones. En esta oportunidad estamos mostrando en el túnel bajo. Llega a un lugar donde le doy perfume, huele, ven que causa una sensación como de alegría o que le gusta. Cambio con el orégano. En este caso se ve como causa una sensación de rechazo. Eso es lo que buscamos. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.